Vamos a hablar con la consultora Analia Del Franco, que no necesita mayores presentaciones. Analia Del Franco, el gusto de escucharla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Me gusta para mí. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. ¿Le alcanza la nafta al presidente Macri para la reelección? No, va a tener que cargar el tanque. Definitivamente si es que quiere ganar. O sea, efectivamente su situación en los últimos 4 o 5 meses ha decaído totalmente el nivel de aprobación de la gestión. Hoy tiene, digamos, algunas provincias donde no llegan ni a 20 puntos el nivel de aprobación positiva. Con lo cual esto hace, digamos, que para pelear la reelección, efectivamente necesita, como vos decís, una recarga de nafta. ¿Se puede recuperar, digamos, la caída que el ingeniero Macri ha tenido en los últimos 3, 4 o 5 meses? ¿Es recuperable, digamos? Para mí, haciendo la sencilla, de la única manera es que haya un cambio, primero recuperar la confianza. La recuperación de la confianza, hoy por hoy, desgraciadamente, solo, digamos, hay una sola manera, que es a través de un punto que es la inflación y el dólar. Para ser sencillo y, digamos, sintética. Bueno, si esto, en los próximos 2 o 3 meses, digamos, inclusive, bueno, hasta la paso, ¿no? Porque, obviamente, que transcurre el tiempo y va a seguir gestionando, tiene que haber un stop de la inflación y un stop del dólar. Bueno, es difícil, ¿no? Porque se entiende que marzo, como piso, estaría en 4%. Pero, bueno, ¿qué números maneja usted, más o menos, hasta el momento? Mirá, nosotros, ahora estamos haciendo una nación nueva, un estudio nacional nuevo, cuantitativo, y lo que nosotros vemos es que, hasta hace 3 meses, había una situación de paridad entre los dos principales candidatos, que eran Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, estaban en una situación de paridad, recién la primera intención de voto, ya ni digo el balotaje, este, 30, 32, ¿no? 32 para Cristina, 30 para Macri. En el último mes, y ahora, lo que estoy observando, nosotros hacemos encuestas telefónicas, ¿no? A nivel nacional. Es un descenso de Macri, digamos, acorde a lo que estuvimos comentando recién, en relación al deterioro de su nivel de aprobación, y una situación de Cristina Kirchner, digamos, como en crecimiento. Bueno, después es otro tema, cómo se conforma el, el, la composición, cómo es la, cuál es la composición electoral de Cristina Kirchner, digamos, en relación a por qué crece, y cuál es el, y si esto ella lo puede sostener en el tiempo, lo va a poder sostener en el tiempo, ¿no?, este crecimiento. Que hoy es, digamos, hay como una, por una actitud por parte de la población, o sea, decir, bueno, no, prefiero ir para volver a como estaba, que seguir en esta situación, yo ya no le creo a Macri, pero después hay, o también hay otros que, digamos, que uno puede ver que ese voto hacia Cristina es un voto anti Macri nada más, que se comienza a perfilar diferente, si aparece otra, digamos, parafraseando al propio nombre, este, de la institución, del partido político, este, alternativas. Hasta ahora medio dormidas, y que yo creo que la aparición de, primero el deterioro de Macri, y segundo, también en alguna cuestión, la aparición de la baña, digamos, como, medio en Cajabel, ¿no?, digamos, que aparece así como una opción, le ha dado valor a todo ese espacio alternativo. Digo alternativo porque no es ni Macri ni Cristina. Y además, bueno, también hay que ver que el Gobierno Nacional se preocupa por hacer bien las cosas él, y también por continuar la campaña de deterioro moral, digamos, en relación a Cristina. Entonces, es un combo complicado. ¿Qué entiende usted, si es que entiende de esto, digamos, si es que lo piensa, ¿no?, el por qué no reacciona, cambiemos, y lo baja Macri, y, bueno, de alguna manera, posiciona como candidata presidencial a quien está mejor, como es la gobernadora Vidal? Y, pero, a mí me parece que el que manda es Macri. Entonces, yo, digamos, parece que tiene mucha fe, y él es una persona que parece que está muy convencida, y entonces considerará que tiene que volver a la reelección. No es tan fácil, digamos, hay que ponerse en el lugar de él. En fin, no, 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 no es institucionalmente, y los partidos, y hoy por hoy, como es todo centrado en los nombres más que en las instituciones, es difícil para los dirigentes políticos dar un paso al costado, y además también puede pensar que Vidal es una persona que tiene lo que tiene por él, que en parte, obviamente, que es así. Y ella también es una persona muy disciplinada y jamás se corrió de la situación, y eso también tiene un costo para ella. Digo, me parece, solo lo dejaría, ¿por qué no se corre en la explicación, en la especie de caja negra que sucede dentro de los partidos políticos y en relación a los liderazgos? Bien. ¿La ve candidato a la expresidente? Yo diría que no, pero la verdad que es un pálpito, no tengo nada racional como para evaluarlo. A mí me da la sensación de que ella probablemente no vaya como candidata, pero la verdad que esto sí que es puro pálpito. Correcto. Si no es Cristina dentro de ese espacio, ¿quién puede, digamos, cautivar la mayor cantidad de votos de Cristina? Y ahí, así por default, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, te diría fácilmente, te diría Axel Kicillof. A nivel nacional es más complicado, pero bueno, ahí está, digamos, también depende del tipo de transferencia que se haga, cómo Cristina se corra, aquí en nombre, está Felipe, está Felipe Solá, está Daniel Scioli, que Daniel Scioli también se posiciona, se puede, o se está posicionando recién como competitivo. Esa es una situación, digamos, de transferencia que tampoco es tan sencilla. Pero bueno, pero, digamos, lo que yo creo que es la figurita del, digamos, lo que llama la atención estos 15 días es justamente el crecimiento de una situación, digamos, de un voto o de un espacio que no es ni Cristina ni Macri y que está proponiendo cosas y que se está moviendo y que se está poniendo en valor. Y lo digo esto por los políticos, pero lo digo esto también por una cuestión de bajar el humor social tenso que tiene la sociedad, el electorado, que no quiere votar ni uno ni otro y no sabe a quién votar. Entonces, que se ponga valor este otro espacio me parece, me parece, digamos, sano. Hola Analia, buen día, ¿cómo le va? Soy Analia. Hola Analia, toca eso. ¿Cómo está? Y entre los nuevos, digo, porque estamos hablando de figuras, a ver, son todas figuras ya hartamente conocidas, digo, entre los nuevos, entre los que nunca han tenido cargos, nunca, a ver, cómo lo digo, han vivido del Estado, ¿se perfila alguna figura o seguimos entre esta, entre estos, entre esta, en esta danza de nombres? Y no, no, no sé, no, bueno, en un momento apareció Alfredo Almedo, que, bueno, el legislador. El presidente del Estado, claro, el legislador, digo, Esper, no sé, hay otra gente. Esper también está, sí, 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 pero creo que... Pero no, 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 bueno, no tiene alta visibilidad, tiene un discurso que no llega a sectores populares, no lo veo en crecimiento, salvo para hacerle daño a Macri, que le va a sacar votos, no más. Y el recientemente lanzado Gómez Centurión, tampoco aparece? No, no, no lo tengo, no lo tengo, no lo medí, no. Bien, por último. Bueno, pensé que me preguntaban por Tinelli. También, claro, me he olvidado de Tinelli, sí. ¿Ni de Tinelli? No, 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 Tinelli, es un, Tinelli, yo, por lo menos hace 20 años que lo están viendo, porque siempre aparece, en algún momento crítico aparece como el Mesías que puede salvar todo. en general no le gusta que se ocupe de cosas que no son de la política, por ejemplo, no le gusta que se ocupe mucho de la política, porque en general, y lo tengo que desgraciadamente ya todos sabemos que es así, la política no goza de mucho prestigio. Y en Tinelli, quizás menos ahora, más en otro momento, sí, ¿no? Entonces, este, esta situación, digamos, de que a unos outsiders del tipo de Tinelli se metan en la política, no, no, no siempre es vivida bien por todo el electorado. Por último, ¿podemos decir que terminamos con la polarización a raíz de la irrupción de Roberto Labaña y del peronismo federal? Sí, sí, la verdad que yo creo que sí, que yo lo estoy viendo en los últimos años, en los últimos semanas, que sí, que hay una mirada, hoy ya no se ha, digamos, en la conversación, ¿no? La famosa, la conversación de la opinión pública, hoy incluye otras personas, otras alternativas. Entonces, no es solamente de Macri y Cristina, sino la daño más a YouTube ahí, ¿no? Entonces, esa es otra conversación que se instala, que inicialmente a mí lo que me parece que es sana para la sociedad. Ninguna duda, pero es lo mismo el fin de la polarización, al fin de la grieta. y se va, sí, no son consecuencias de una o de la otra, pero creo que puede venir otra grieta quizás, pero se puede relativizar un poco el tema de la grieta, si el peronismo federal logra más peso en la opinión pública. Estamos escuchando a Analia del Franco, Analia, le agradecemos mucho su tiempo, le enviamos un saludo y le deseamos una excelente jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. que siga usted muy bien. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¡Gracias!